hola amantes de las plantas los saludos amiga y beth y para este vídeo quiero mostrarles un recorrido por el invernadero de las coronas de cristo como han progresado las que trasplanté para que vean qué bonitas se han puesto si ustedes lo hicieron cuando yo trasplante mis coronas de cristo comenten me y si vieron los resultados de inmediato como estas que les voy a mostrar amigos estas plantas son de clima tropical entonces el frío así que las pone un poco tristes pierden follaje y algunas pues no quieren dar floración les voy a dejar algunos tips de qué hacer para que estas plantas crezcan bonitas aún si no tenemos invernadero para quienes visitan por primera vez al canal los invito a que se suscriban si es que aún no lo han hecho miren amigos esta es una belleza sólo flores solo flores las coronas de cristo bueno esta plantita el nombre científico es euphorbia mili y comúnmente pues las llamamos corona de cristo también las llaman corona de espinas comentenme cómo las llaman ahí en su ciudad o con qué nombre las conocen ustedes miren estas son plantas de clima tropical que les gusta el calor el clima cálido hace que crezcan muy bonitas pero saben que también el clima fresco o un poquito frío como que les ayuda para que nos regalen más florecitas cuando el tiempo es bastante caliente lo que ellas hacen es que se dedican más a crecer miren pues así van después del trasplante que les hicimos está cuando yo la trasplante era como puro palito como les digo el invierno les afecta bastante aunque están resguardadas ellas y si sienten pues el clima frío hace que pierdan su follaje y pues que se queden solo con flores yo a estas las tengo en macetas bien grandes miren a esta es a la que yo la llamo tricolor ahorita está como amarilla nada más y poquito rosa después las flores se le vuelven rosaditas es lo que les digo que también me gusta de estas plantas que tienen sus cambios de color como que no todo el tiempo vamos a tener la misma planta y si les damos pues lo que les gusta las vamos a tener floreciendo todo el año vean qué belleza hasta ni se aguanta sus flores a esta también la trasplantamos esta es la que llaman sabrina bueno hay otro que yo estaba viendo que es de otro color que también llaman sabrina no sé es que les digo que las personas que las propagan por semillas son las que le ponen el nombre y pues esta roja esta roja también estaba sin sin flores con poquito follaje y miren como ya se puso estas reciben cinco horas de sol y pues del resto del día mucha iluminación y así es como están creciendo bonitas como les digo si ustedes no tienen un invernadero donde colocar estas plantitas solamente dejen la cerquita de la ventana el calor del vidrio también les va a ayudar a que sus plantas se llenen de follaje y pues tal vez les regalen florecitas sólo con que les den cuatro horas de sol estas plantas van a florecer pues muy bonito vean esta es la red cristo de esta yo vendido bastante por aquí en mi jardín para quienes luego me preguntan que si todas estas plantas las vendo estas no amigos estas son de mi colección porque me encantan las plantas pero también porque me gusta mucho reproducirlas y pues les digo que a estas malas propagó por la mitad así es como más rápido me hago pues de diferentes de muchas plantitas vean esta es la mariposa mariposa rosa está bien bonita recuperándose de lo que como la dejó el invierno pero el trasplante las puso divinas les digo y miren esta es a la que yo llamo charlotte ahorita tiene este color bajito pero en verano vieran cómo se pone de divina que en la parte de atrás de las flores se hace un tono este así como color vino bien encendido bonita bonita bueno no es que ahorita no esté bonita está bonita esta es de floración jumbo bien grandota las flores vean qué belleza les encantó que las pusiera con bastante tierrita miren esta es esta otra roja wow vean qué belleza amigos hace como no recuerdo pero ya tiene unos vídeos atrás que yo les mencioné que las plantas yo ya las iba a empezar a enviar de hecho que ya no se nota les digo pero las coronas se agotan ya se están terminando pero pues voy a estar teniendo más durante el año nosotros seguimos propagando pero pagando y pues yo aquí por aquí les voy a estar avisando cuando ya hayan más ahorita todavía tengo pero ya me quedan muy poquitas miren qué belleza la roja divina y es que como les digo que yo les hago vídeos también por el tiktok por ahí me ha estado llegando bastante gente de tiktok muchas gracias comenten ustedes tienen tiktok han visto mis vídeos por ahí quiero quiero saber si sí o no miren la sean rubia estaba súper pelona no había nada amigos esto sólo era una plantita pelona y vean vean cómo va una vez que reciba más sol ya van a ver cómo se va a poner de hermosa y es que esta es una de las floraciones bien bonitas las de la sean rubia esta que les dije que hasta iba que había pensado que se iba a morir porque se puso completamente amarilla pues no es otra cosa que a mí me gusta bastante de estas plantas que son muy resistentes amigos muy resistentes miren y pues por aquí el arco iris o rainbow que se parece bastante a la sean rubia lo que yo noto de diferente en ellas es en la floración que ésta las da así miren como en ramillete y más larguitas y son un poquito más chiquitas sus flores nada más bien linda pues ahorita tiene los colores de frío así bien encendidos les digo que cuando las trasplantamos y queremos que crezcan hay que agregarles un buen abono a la tierra eso las hace crecer más rápido si tenemos plantitas chiquitas si queremos que se pongan grandes o que se llenen de ramas y se pongan frondocitas entonces si un buen abono riegos abundantes sólo que en invierno no podemos regar tanto porque pues les digo aparecen en las hojas amarillas este se nos pueden podrir por mucho frío entonces eso vamos a hacer cuando el tiempo está cálido vamos a darles de todo para que se pongan hermosas van esta roja que preciosa ésta se parece bastante a la red cristo pero es otra variedad van qué linda pues estas son estas plantas ya tienen algunas ya hasta cuatro años aquí conmigo por eso se han hecho así de grandotas porque les digo que yo las voy trasplantando cuando están pequeñitas a veces las trasplantó hasta cada cuatro meses pero lo recomendable sería pues una vez por año o cada dos años pero yo con mis prisas de que quiero que crezcan es que aquí conmigo ellas dejan de crecer en el invierno como que se detiene su crecimiento como que se detiene su crecimiento entonces yo aprovecho cuando están creciendo miren esta es la yogur que tanto les encanta vean amigos qué color tan lindo de esta planta y esta es de floración jumbo también son sus flores gigantescas vean qué cosa tan linda es cierto no mostré está como se me veía de pasar la durazno yo no sabía que a ésta la llamaban durazno yo nada más la conozco como como patón chai su nombre que le dan en tailandés miren que la llaman durazno porque es amarilla y luego se vuelve como color pues durazno también hay un tiempo que está rosada y las flores cuando están viejitas se hacen rosaditas rosaditas se me estaba pasando mostrarles esa belleza y pues ésta yo no le tengo nombre pero yo le llamo salmón bien qué linda así empieza su color súper bajito un naranja bien suavecito y después se hace pues más fuerte en verano se hace bien clarita también esta amigos es una de las que crece rápido y florece por montones vean esta hasta ahora se puso hermosa como les digo si les damos el sol que les gusta las vamos a tener floreciendo todo el año qué belleza y por aquí tengo otra manta grande de lo que es la yogur ahorita ya no está llena de flores pero esto estuvo espectacular llenita de flores y terminó esa floración como les digo y ya está lista la otra miren ahí está la otra floración llena de botoncitos que van a florecer y pues por aquí la dreamland dice tierra de los sueños que tanto les gusta en unos dos o tres meses tal vez voy a tener varias de estas porque esas están y no me duran nada lo que es la yogur y esta vuelan como que les salen alitas y se van volando por ahí también quiero darle las gracias a las personas que han estado viniendo a visitarme muchas muchas gracias y pues amigos para quienes quieran adquirir de mis coronas de cristo en la descripción del vídeo encuentran mi número de teléfono sólo me mandan un mensaje en cuanto yo pueda pues me comunico con ustedes ahorita les voy a mostrar lo que ya nada más me queda disponible vean qué belleza y esta en verano estaba que no se aguantaba las ramas de tantas florecitas que me dio y ya se está recuperando porque se quedó completamente pelona ese humus de lombriz hace maravillas con las plantas les digo bueno más adelante les voy a hacer un recorrido nuevamente por el invernadero porque vamos a estar moviendo estas plantas estas que son las monsteras las vamos a bajar de aquí porque ya están como muy altas para que las tengan en la mesa vamos a estar moviendo todo y ahí les voy a dar el recorrido completo lo nuevo por aquí los cactus de pascua vean a reventar de botones se van a poner bien bonitos tengo tres colores rosita, naranja y blanco lindos, lindos comentenme pues amigos si van a querer disfrutar conmigo la increíble floración para que les haga vídeo y si no pues aunque sea un reel les voy a compartir por aquí en youtube por eso los invito a que me vean por mis otras redes sociales lo que es instagram, la página del facebook por ahí les subo vídeos pues casi diario miren por aquí ya estamos armando unos paquetitos que vamos a enviar antes de seguir les muestro nueva plantita me traje un pelargonium fuimos por tierra el día de ayer y esta se me pegó un pelargonium ahorita no tengo este geranios y quiero geranios voy a adquirir geranios quiero hacer un arbolito de geranio y pues este pelargonium no me pude resistir a él está hermoso vean que cosa tan linda este por aquí tengo otras coronitas chiquitas miren aquí tengo otra durazno o patón chay esta es chiquita aquí está otra de la tierra de los sueños también o recientemente les hice un vídeo donde les hablé del vinagre como para eliminar plagas y yo les había comentado que lo quería poner para un ratón que me estaba escarbando una planta y me estaban diciendo que el vinagre no iba a matar al ratón y es que yo no me expliqué bien que solamente lo iba a utilizar como repelente para que se fuera el ratón porque si sirve como repelente como para conejos, ratones hasta para los perros también no les gusta el olor al vinagre y pues si se fue de esa planta y les digo que se vino a esta pero este ya le levanté la tierra y de les dije que le iba a poner a la tierra y por abajo y miren ya no se acercó entonces si funciona como repelente para los ratones no los elimina solo los repele hace que se vayan pues y ya he estado pendiente como le puse a casi todas las plantas por debajo y alrededor y no 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 ha vuelto a hacer hoyito en las plantas que me estaban diciendo que quiere hacer este pues su nido ay le digo no y pues si nos estamos pensando tal vez vamos a adquirir un gato un nuevo integrante a la familia luego les muestro si es que lo hacemos ahora vamos a ver las otras coronas de cristo miren pues este es de puras coronas voy a cerrar porque anoche bajó bastantito la temperatura y está frío bueno primero les muestro lo que ya tengo lo que me queda porque ya nada más esto es lo que me queda miren estas de aquí de esta mesita miren esta a esta yo la llamo jaspeada que es muy parecida a la que yo le digo salmón solo que estas las flores las da redonditas también yo la encuentro parecido con la happy new year tengo sabrinas este todavía me quedan algunas matitas de la mil colores y de la que si tengo bastante es de la pink butterfly o mariposa rosa de esas si tengo varias me quedan algunas de que se llaman houston esta miren que se llama tepnaresta nada más tiene nombre como tailandés esa da la flor bien grandota y fue a la otra pues rojas me quedan rojas la que yo le llamo crema jumbo es que no todas no a todas les tengo su nombre y miren esta es una nueva que está floreciendo que se llama pink emerald ahí está dando florecitas bien linda y pues esas son las que me quedan ya todas estas que están por aquel lado miren que están llenitas ahí grandotas así esas apenas las propagamos estas son nuevas propagaciones todo eso que está ahí es nuevo que se está enraizando apenas entonces así las empezamos miren están enraizando después se les digo pierden su follaje pierden su floración y se hacen así como unos palitos pelones estas ya se están enraizando y después ya se vienen acá de este lado que ya están bien enraizadas pero todavía no tienen flores y pues cuando ya están listas con la floración se van para allá amigos es tardado no es como en un mes o dos meses me toma mi buen tiempo que estas plantitas crezcan un poquito se establezcan y así miren las sandías chiquititas más estas que están chiquititas están floreciendo y unas que tengo un poco más grande nada que quieren dar flores están los botones pero todavía no abre ah pues aquí están miren esas están más grandes pero no tienen floración que tanto les encanta la sandía es que la sandía es bien bonita miren ahí está la floración también la sandía como que hasta la flor es jumbo así bien grandota roja con la orillita verde bien linda de este lado tengo otras que están grandotas miren esta es a la que yo le llamo crema jumbo yo les digo crema porque si empieza blanca pero de estas yo no he visto que sean blancas blancas empiezan blancas pero se transforman en otro color esta se hace como amarilla y luego rosadita bien linda y esta yo se las mostré cuando la trasplanté que estaba bien pelona que no tenía más que unos pelotitas que les dije que iba a dar flores y miren después del trasplante ya ven nuevas hojas las flores se abrieron y se puso divina esta quien sabe que nombre tendrá yo la llamo rosa jumbo porque sus flores son súper grandotas como de cuatro dedos así grandototas y miren por ahí llegó un invitado el Oxalis les digo que por donde sea sale solito ven como le gustó el trasplante por eso si ustedes ven que sus coronas de Cristo no quieren progresar amigos solo trasplantelan y van a ver como se les van a empezar a llenar de ramitas de hojas de flores y pues van a disfrutar de toda esta belleza miren solo flores por aquí vean esta hermosa y a esta roja es a la que nosotros le quitamos casi todas las ramas para propagarlas y miren toda como ya viene de ramitas nuevamente son muy lindas miren esta no tiene nombre y yo le miro cara de fresa entonces yo le he puesto la fresa quien sabe como se llamara y yo le he puesto la fresa de esta ya propagamos vamos a tener más adelante miren que gruesas son sus flores de esta parecen de terciopelo están bien grosecitas es muy bonita y luego miren que cambia de color por aquí vean como empieza hasta como amarillita miren es una de las más bonitas también esta está súper bella recientemente yo estuve trasplantando más ya no les compartí eso porque van a decir ahí se ve puro trasplantando esas coronas pero es que amigos solo así se ponen bonitas y crecen bueno esta miren esta se llama frino está hermosa floración grandotota también ven que cosa tan bonita wow preciosa y esta es este la white diamonds yo no había visto esta planta así ahora se puso como anaranjadita es súper linda vean bien bonita me gustó bastante trasplante de inmediato para que crezca esta es la happy moon o new moon como es no es happy moon vean esta suele dar más grandota las flores ahorita no están tan grandes las da bien grandototas en verano estuvo bien bonita esta también apenas la moví le hicimos trasplante vean que linda la que no está la que no está tan linda ahorita es la ceci porque le quitamos ramitas para propagarla porque muchos de ustedes me comentan que la quieren y pues más adelante voy a estar teniendo de ella esta cual es esta es una lipstick propagación y por aquí apenas está empezando a florecer nuevamente la california sunrise estuvo llena de flores perdió esa floración y ya está con la nueva que bonita por aquí la miserable no que diga la imposible esta que la llaman ramo de novia apenas también está abriendo sus florecitas y pues por aquí la happy new year también ya le quitamos otras ramitas más estaba más grandecita más frondosa esta es la nueva millonaria que también sus flores son bien grandototas roja bonita vean amigos que belleza uy hermosa y miren esta es la tepnare que les digo que da la flor también bien grandota como salmón así color lindo y esta no salió de semilla cuando salen de semilla de flor chiquita yo luego las vendo o hasta las regalo aquí cuando me compro son varias plantitas y le digo a mi esposo esa la voy a a vender pero ya después vi que la flor está más grandita y cada vez le salen más grandes las flores y digo salió un color súper lindo miren de semilla de semilla vean cuántas tengo aquí de semilla que les digo que ya salen solitas explotan las semillitas y se nacen vamos a tener nuevos colores por aquí está la lipstick vean esta vean esta esta da unos ramilletes de flores que ni se los aguanta está bien bonita también miren la lucky queen reina de la suerte puras flores también a esta le quitamos ramitas y esta que está peloncita es de las que yo adquirí apenas esta da una floración bien bonita se llama princesa melody apenas está es que es injerto les toma un tiempo como adaptarse luego da raíz luego ya empezar a crecer y después pues ya vienen las flores así que hay que armarnos de paciencia miren aquí está otra de la que yo la llamo la rosa jumbo que es bien bonita y aquí está la linterna verde que es la green lenter que yo decía que era la carta verde ya me corrigieron me dijeron no se llama linterna verde esta también da las flores bien grandotas y la orillita se le hace verde empieza como maría pero termina como casi blanca es muy bonita esa también y esta que está aquí no sé cuál es a esa no le he puesto nombre solo le pusimos un número le pusimos tres y así están las otras vean toda esta belleza por aquí estamos propagando otra de la tricolor miren miren esta se llama sweet princess que color tan bonito bien bella miren de esta también voy a tener bueno si tengo varias para la venta de esta que se llama rich rich la llaman a esta las flores que da me gustan como redonditas así bien lindas esta a mi me salió de semilla pero es igualita a la rich rich así es igualita y pues aquí la la primera dama miren que linda la michelle esa también voy a tener pero hasta en unos 4 5 meses tal vez apenas la la propagamos el día de ayer le cortamos varias ramitas es muy bonita esa miren wow ahorita ya las estamos regando cada 4 cada 5 días por aquí otra de la misma miren por aquí otra de la esta se llama golden crown esta empieza como amarilla y luego se vuelve anaranjada o pues aquí está en amarillo miren es la misma planta miren que raras son estas plantas raras pero bonitas y luego se hace así y luego se hace así vean hermosa de esa si tengo ahorita la golden crown esta vean esta les gusta mucho pero de esta solo tengo esa yo la adquirí bien chiquita que se llama american king ya creció vean y amigos la canario es así el canario despelucado casi que se muere pero saque varias propagaciones ahí la tengo la tuvimos que cortar bien chiquitita ahorita las muestro como quedó pero pues no se murió solo quitamos lo que se dañó porque les digo que a ella le tocaba como justo había un hoyito en el plástico del invernadero y ahí le estaba dando el aire bien frío por eso les digo no las expongan al frío para que no pierdan a sus coronas de cristo miren esta se llama bandera mexicana como me gusta esta planta amigos esta me regalaron me regalaron un pedacito y vean que linda que agradecida es bella 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 y esta es de las que yo adquirí apenas que se llama golden am se se llama good morning américa también traía flores solo que las perdió por el viaje pero ya miren ya está nuevamente ya se adaptó ella porque aquí miren ya tiene botón ya tiene otro botón uy se está poniendo bien linda y lo que le sigue esta es la reina aquel era american queen este es american queen miren esas flores esta es la reina y este es el rey hermosos los dos y por aquí otra de la ramo de novia así se hace miren cuando ya está bien con el sol que necesita aquí como en esta mesa les da más sol como que están más lindas las flores bien abiertas bien grandototas de estas si tengo varias y miren cuatro dedos cuatro dedos les digo las llega a dar las flores hermosas por aquí otra de la lucky queen esta no le tengo nombre pero yo veo que se parece mucho a la pink emerald bien bonita y esta se llama pink ruby uy esta yo la tuve mucho tiempo que no me daba flores saben decía yo que color será esa pink ruby y una vez quiso florecer y ven andan unas abejitas negras que se comen las los florecitas se la comieron toda y hasta ahora la vi florecer está divina amigos hermosa y esta está ahorita así como pelona que nada más está así porque yo le quité todas las ramas para propagarlas está súper bonita su floración es bien grandota es como un fucsie así pero hermosa hermosa por aquí la hacía un rubio otra hacía un rubín chiquitita vamos a ver las otras ya para terminar ya se hizo bien largo el video pero se las muestro bien cerquitita porque tengo seguidoras que les encanta que aman las coronas de cristo y luego me dicen y ver por qué no te tardas mostrándolas así todas bien de cerquita quiero disfrutarlas miren aquí está la sweet apple la manzanita apenas va a abrir su floración ahí está el polvillo blanco ese honguito me la puso tan feita pero vieron qué bonita se está recuperando esa da unas flores bien grandototas y bonitas esta miren esta es la sweet no esta se llama white apple también es bien linda casi esta se le parece solo que esta no se aguanta sus flores miren se le caen yo le llamo blanca colgante por aquí tengo otra de la red cristo y pues otra de la durazno recuerden que estas son las vacas lecheras por eso debo de tener varias miren por ahí la la ramo de novia cómo se ve espectacular hermosa de 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para la venta creo que ya nada más me quedan dos canarios. Saqué varias para la venta. Para mí también saqué varias. Lo bueno y pues la mata me va a dar más. Pero pues ya les digo se le perdió el centro a la planta. Ven esas plantas cuando se les dañe que se les ponga suavecito la parte de arriba amigos. No las desechen cortenlo y van a poder rescatar su plantita ya que si se pudre de la parte de abajo ahí sí entonces hay que tratar de rescatar las ramitas de los lados y pues tal vez pueden rescatar algo de su planta. Y pues van a ver más colores más bonitos amigos solo que pues todavía están chiquititas. Ah miren por aquí tengo una chiquitita de la canaria. Esta que a mí me fascina que es la mil colores que ya la vieron como está la grandota espectacular es una planta que florece uy por montones miren es esta esta es la mil colores. Esta y da unos cambios de color bien bonitos como naranja como rosa como amarillita uy es linda linda ella muy bonita de estas también tengo varias que les digo que es la la pink butterfly hermosa es ella. Y si nuevo color que también voy a tener uy pero no sé hasta cuándo vaya yo a vender esta que es la nueva imposible ahora sí estoy viendo sus flores miren nada que ver con la imposible la otra esta crece rápido y hasta ya trae ramitas que van a empezar a a crecer. Bueno amigos espero que hayan disfrutado de este recorrido recuerden dejarme su me gusta compartirlo para que lleguemos a muchos lados más. Nos vemos pues en el próximo vídeo y les deseo un hermoso día que la pasen súper bonito.